Bueno, con mucho cariño para todos ustedes, la linda gente activada en el Facebook Y comenzamos, maestro, la verdad que sí Arrancamos con mucho cariño para todos ustedes los temitas Mientras tanto, saludamos a Pablito de Vitarte Que nos está viendo, Lucy Ramos, Paniza Aquí está Oye, González La ruina de los hace de la cumbia Conmigo Alan, con todos ustedes Alan, de la zona norte, señores, ahí estamos, dice Ahí Con este éxito, ¿qué puedo hacer? Síguenos también en la página de Pablito de Sirro Audiovisual Por aquí manda tus saludos ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Si aún te llevo muy dentro de mí Veo tu retrato pegado en la pared Y me doy cuenta que estoy sufriendo por ti Brindo unas copas queriendo olvidarte Pero no puedo, solo pienso en amarte ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte Si aún te quiero Si aún te quiero En nuestro hogar Lloro al recordarte Vuelve mi amor Que aún te espero Vuelve mi amor Vuelve mi amor Que aún te espero Oye, sí Tremendo éxito Aquí está ¿Qué puedo hacer? Alan y los hace de la cumbia De la mano de Pablito Silva Informaciones Oye, qué lindo Y con sabor DJ Leo Y el día de hoy Hola José Lo y el gran Chana Wilson, claro que sí Saludos a los amigos de Lima La gente de San Juan de Ligancho De Vitarte De Sandalita De Agustino La gente de Vía El Salvador La gente de Chipote Trujillo Perú ¿Y cómo dice? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Para olvidarte Si aún te llevo Muy dentro de mí Veo tu retrato Pegado en la pared Y me doy cuenta Que estoy sufriendo por ti Brinde unas copas Queriendo olvidarte Pero no puedo Solo pienso en amarte ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte Si aún te quiero Si aún te quiero En nuestro hogar Lloro al recordarte Vuelve mi amor Que aún te espero Vuelve mi amor Que aún te espero Salud para el chiquillo Freddy Para el chiquillo Freddy Alcázar Allá en Córdoba Aquí está Argentina Buenos Aires señores Y en la aventura Y en la aventura Manda muchos seguidos Para alas Felicidades ¿Qué puedo hacer? Y en la aventura ¿Y cómo dice? Peñito Silva ¿Qué puedo hacer? Para Chicharrita Para Chicharrita Elmel Barrera Bendiciones Para Petito Silva Felicidades Aquí están Agentes señores Compartiendo el día de hoy Con todos los amigos Para Luis Salas Que está viendo también Josefina Carranza Para mi rey Rian Éxito Salas Con cariño ¿Y cómo dice? Nuestro amor terminó Nuestro amor se acabó Todo se acabó ¿Qué tal no pretendes Regresar a mí? Nuestro amor murió Todo terminó Si te quise con el alma Y mi vida yo te di Tiempo hermoso Yo perdí Enamorándome de ti ¿Qué más quieres que te dé? Si todo mi amor te di Que el más fuerte Casi está Nuestro amor se terminó Si te quise con el alma Y mi vida yo te di Tiempo hermoso Yo perdí Enamorándome de ti ¿Qué más quieres que te dé? Si todo mi amor te di Mi alma fuerte Casi está Nuestro amor se terminó Salud a la gente de Trevo La gente de Guadal Norte Chico Con cariño Felicidades Cantando José Ló Y los bandidos de la cumbia Directamente a la Paternal City Buenas noches Señoras y señores Que el más fuerte Tiempo hermoso Regresar a mí Nuestro amor murió Todo terminó Si te quise con el alma Y mi vida yo te di Tiempo hermoso Yo perdí Enamorándome de ti ¿Qué más quieres que te dé? Si todo mi amor te di Mi alma fuerte Casi está Nuestro amor se terminó Si te quise con el alma Y mi vida yo te di Tiempo hermoso Yo perdí Enamorándome de ti ¿Qué más quieres que te dé? Si todo mi amor te di Mi alma fuerte Casi está Nuestro amor se terminó Si te quise con el alma Y mi vida yo te quise con el alma Tiempo hermoso Yo perdí Enamorándome de ti ¿Qué más quieres que te dé? Si todo mi amor te di Mi alma fuerte ¿Qué más quieres que te quise con el alma? Nuestro amor se terminó Nuestro amor se terminó Nuestro amor se acabó Nuestro amor se terminó Para Leo DJ En la sala de control y sonido DJ Leo Aquí estamos señores Firmando Betito Silva y 4K Hay enseguida en la voz de Chacanilson Ahora sí El nuevo valor señores El nuevo valor de 2021 Chacanilson De la Carmonía Pataná City Para ti La gente de Santa Anita en La Guaylas Michael La gente de Córdoba Te quiero tanto En silencio Mayo es querido Y tu voz Te reclama Y no te quiero tanto Ven Que me muero Sin esta Y no te necesito Ven Ven Que me muero Sin esta Bendito Sin más producciones Saludos especiales para los amigos de Zabaleta Zabaleta City Para Edixito Con cariño Felicidades Para mi gente linda de la paternal Barrio de la Carmonía Con mucho Chacanilson Cantando Chacanilson Te quiero tanto En silencio Hay querido Y tu voz Te reclama Te reclama Y no te quiero tanto Ven que me muero Sin esta Vida Vida Me necesito Ven Que me muero Sin esta Para la gente Andahuayla Santanita Allá en Córdoba Manamaico Narrador Saludos para toda la gente Para todos los amigos Allá en Córdoba Santanita Andahuayla Siempre Zabaleta Nixson Los nuevos valores 2021 Señores de Sanquita Argentina Buenos Aires Para todo el Perú Y el mundo Saludos para Taller Producción Y Dijoteca Punto Cero Allá en Villa Celina Buena Guachín Oye para El Vago de la Pasta Con mucho cariño también Vida Vida Te quiero tanto Ven que me muero Sin esta Vida Te necesito Ven que me muero Sin esta Vida Ven que me muero Sin esta Ven que me muero Sin esta Ven que me muero Sin esta Ven, 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 que me muero sin esta ¡Chacanilso! Ven, que me muero sin esta Señoras y señores, aquí estamos Quiero saludar para Primito Luis Miguel Flor La gente del Trebo, un saludo muy especial a todos ellos Por acá también me van a saludar Vamos tomando lectura, algunos saludos que tenemos el día de hoy Tengo para saludar, por ejemplo, a Michael Salazar también Que nos está siguiendo a través de las redes sociales